hola qué tal cómo están soy el directante y bienvenidos otra vez bueno hoy les traigo la mala noticia de que microsoft va a subir el pre es neta ok no bombazo que salió a la media noche ok por dónde empiezo philip penser acaba de tuitear al en la noche en la madrugada yo de hecho estaba trabajando y tuiteó que va a lanzar call of duty en nintendo switch por hizo realizó un acuerdo con nintendo por 10 años a lo cual algunos teorizan que en verdad no fue en microsoft la que comentó el contrato el convenio con nintendo sino nintendo fue quien le llamó ya que es extraño una el horario y dos que es el mismo acuerdo que le propuso a son y también este acuerdo se ve beneficiado valde de la plataforma de steam porque también se va a ampliar su catálogo de call of duty esto quiere decir que también ellos tienen la facultad de tener call of duty por otros diez años de kilos cuando tiene que ya están a los nuevos que va a sacar microsoft también se ha estipulado o sea se hace la teoría de que esto fue así por parte de nintendo porque ahorita nintendo tiene una nota de venta de un millón 298 mil consolas de nintendo switch vendidas en una semana siendo esto que superó a la ps4 que es la generación de la nintendo switch prácticamente microsoft quedó en segundo lugar con una venta de un millón 200 mil la cual no está muy alejada de las nintendo switch tomando en cuenta sus ventas de xbox series pensando más en profundidad incluso el presidente de microsoft brad smith ha dicho que call of duty llegará a más jugadores de los que ha llegado jamás en su vida ya que se ha firmado un acuerdo de compromiso de que si se concreta la compra de activision blizzard lo cual prácticamente con esto da más que entendido que sí van a tener 10 años de este servicio call of duty en su plataforma la cual no ha tenido este juego en mucho tiempo además de que también como ya había mencionado vale se ve beneficiada también con este mismo contrato y dejando un mensaje muy certero como ultimátum a sony de si te interesa este acuerdo ya sabes puedes llamarnos nos sentamos y tener tenemos el mismo compromiso de 10 años esto ya va para adelante y es que si esto sigue así lo que va a pasar con sony es lo mismo que pasó con blockbuster cuando salió el nacimiento de netflix sin más yo me despido con este bombazo hasta el piso me por la sombrita dígame qué opinan en los comentarios bye